Hoy en nuestra sección de salud de Enlace Noticias, se anuncia a todos los barranqueños la importancia de la vacunación en los niños menores de 0 a 5 años, que según registro de las autoridades distritales, se encuentran con esquemas incompletos. Expertos en el tema han reiterado sobre la importancia de estas vacunas para proteger a sus hijos de enfermedades infecciosas que pueden afectar su salud y causarles incluso la muerte. Es por ello que la Secretaría Distrital de Salud está realizando un monitoreo de la cobertura rápida en las diferentes comunas del puerto petrolero. Venimos adelantando en Barranca Bermeja el monitoreo rápido de cobertura, que consiste en hacer una búsqueda aleatoria de 90 manzanas dentro del distrito de Barranca Bermeja, del cual captamos niños con esquema incompleto, menores de 5 años, y nos venimos realizando casa a casa vacunación de los niños con esquema incompleto. Vamos a visitar todas las comunas dependiendo de los niños que captemos con esquema incompleto. Lo que tenemos es otro equipo de trabajo que está trabajando en todas las comunas haciendo la búsqueda de niños con esquema incompleto. Ana Rosa, madre de este sector de la Comuna 3, destaca la importancia de estas jornadas de acompañamiento. Si usted está interesado en vacunar y proteger la vida de sus hijos de enfermedades infecciosas, pueden acercarse al centro de salud más cercanos o recurrir a su EPS. ¡R odios! 11 13 14 15 16 16 17 17 18 18 21